¡Hola! Gonzalo Fion Travel Estoy en una de las ciudades maravillosas de Polonia Se llama Cracovia Es genialísima, la gente está súper 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 linda Y bueno, estoy aquí viajando, haciendo música y compartiendo con ustedes Así que los invito, los invito a escuchar la canción Se llama Miente a su corazón Está el enlace, si quieren cargar la canción está el enlace justo aquí abajo Y los invito a compartirla, a compartir, a ir a mi canal de YouTube A invitar a amigos y bueno, a hacer que la música viva Así que los llevo en mi corazón y aprovechan al máximo Me encanta, me encanta viajar y estar con ustedes Así que desde Cracovia los saludo con mucho amor ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Nunca se encontrarán, ella podría tanto darle, él no para de buscarla. Si existe un lugar en el mundo, donde pudiesen encontrar, la unión perfecta a la quimera. Si la vida les diera una oportunidad.